A ver, Lejan, poneme ese efecto que parece Shader. Oh my god, qué linda. Muy buenas a todos aquí, les dejan me interesa un gameplay. Con un tutorial, con un tutorial, con un tutorial. Con uno, es un tutorial, bueno, sí, un tutorial también, pero con un nuevo testurpack, con un nuevo testurpack, con un nuevo testurpack de subs. Y algo que les quería avisar antes de empezar el video es de que ya tenemos una nueva forma. A ver, ahora les voy a decir al Ibu que me haga algo. Este sería nuestro Discord, mi sótano. Mi sótano del Discord. Muy bien, César, mañana directo en Twitch.tv barra Lejan, me interesa. Porque le ponía todo eso. Bueno chicos, a ver, vieron acá, nosotros tenemos un apartado que se llama Testurpack, que acá ustedes pueden pasar los testurpack, mira, por ejemplo, ahora pasó uno, Sábado, el Duo Ice Red. Y acá, yo ayer había pedido que me pasen algunos del Pepsi, ya acá tengo el de pantalla, por ejemplo. Pero después voy a crear otro que se llama Testurpack Pepsi, así yo, lo más provecho creo que va a ser acá, o después creamos una de testurpack de Pepsi. Si ven una de testurpack de Pepsi acá, usen ese. También ya tienen acá mi Discord, muchas gracias por los 2800 participantes. Acá nos encontramos con los tres, estoy viendo el Barcelona acá, vamos, va 0-0. Acá tenemos los tres testurpack de hoy, tenemos este, ay, ya la cagué. Bueno, este era de Richard, el que hice extraer, ahora se los explico cómo se hace. Tenemos el de Ironcraft y el del señor pantalla, se llama pantalla literal. Acá tenemos los tres testurpack, este que hice extraer, le tenemos que dar clic derecho extraer aquí, porque, bueno, así lo hizo él, así que bueno, ya nos avisa, vamos a esto lo pueden borrar o guardar, yo lo voy a borrar y acá ya tendríamos los tres testurpack para ponerlo. Vamos a tener que apretar las teclas Windows más R, por ciento, app data por ciento, aceptar, vamos a entrar a la .minecraft, vamos a ir luego a la carpeta de resource packs acá mismo, y estos tres testurpack lo vamos a pasar acá, listo, y ya tenemos los tres testurpack listos. Lejan pack Pepsi, Lejan 16x y Pepsi pack Lejan 23. Vamos a revisar que no tenga carpeta dentro, no, y... Ah, mirá este ya me lo habían pasado mal, ¿ves? Mirá este había que extraer si tiene una carpeta dentro es porque se extrae mirá, ahí está, mirá, menos mal revisé. Así que si venimos opciones pack de recurso acá mismo ya tendríamos los nuevos Pepsi pack. Este es de David, porque yo tenía marcado como, bueno, gracias David habré copiado mal, capaz. Vamos primero con el del señor David, o David será pantalla ya me mezclé todo. Ah, David es pantalla mirá, no sabía que se llamaba David. Ok, tenemos el de David acá, tenemos el de Richard y tenemos el de Ironcraft. Estos son los tres que vamos a hacer review hoy. Primero vamos con el de David. Pero antes de empezar las partidas vamos con la intro. ¡Pero hola cosita preciosa! Si no estás suscrito, por favor suscríbete si ya estás suscrito. ¡Hostia! ¡Hostia, qué emoción! Por favor, prende la campanita, porque si no, va a ver que no puedo comprar Pepsi. Y también si te está gustando el video, si te gustó el video, por favor, no olvides dejar tu like y un comentario a ver que te pareció así así se comparte y puedo comprar más Pepsi ¡Eh, pole! Antes que nada los invito a mi Twitch, twitch.tv barra alejan23 directo todos los días llueve o truene. ¡Neeh! Acá está mi hija. ¡Saludito, hija! ¡Saludo, papi! ¡Mucho gusto! Es increíble la voz de mi hija. Es un ángel. Recuerden que en Twitch estamos por sortear dentro de unos días el cosmético de Levimod. Por si alguien está interesado alguien quiere un cosmético, alguien quiere presumir su cosmético. Esto sí lo ven todo, ¿no? Como el de Luna el que subí. Puedo tratar de ver si puedo mostrarles eso de Luna de cómo entrar con los premios. Es que yo tengo logueado en el Luna no sé si alguien sabe cómo desloguearme del Luna me lo dejan en los comentarios porque esto me serviría un montón para poder mostrárselo a todos. Pero yo no sé cómo desloguearme del Luna me viene uno por la espalda así. No sé cómo desloguearme del Luna ¡Uy! Tremendoso papo le dimos. Así que si alguien sabe cómo desloguearme del Luna que me avise, por favor. A ver, Tuki, Tuki, no se muere más. Listo. Me regenero, me regenero. Listo, perfecto. Hay otro señor. Me tuve que quitar barraní porque en una me vinieron tres. Están disparando tres. Sí, mejor voy para grabar más tranquilo. Me quito el barraní. Digo, me pongo el barraní y no me lo quito. O sea, me quito el nick. Ahí, ahí. Ah, sos un bomber. Ay, casi me tira. Vamos a agarrar las botitas estas. Pantalones, ya estamos full. Perfecto. Es lindo, te estupas pantalla, te quedó muy lindo. David, capaz es la misma persona y yo le estoy hablando de diferentes. Va 0-0 el Barcelona, así que todo bien. Creo. Pará, no me fijé. Ahora después de esta partida me fijó. Jajaja. Pero bueno, remontar se le hice el otro día en Sevilla. Qué bueno, a ver qué pedo. A ver, ¿qué da este señor? Ah, quedámoslo todos. Quedamos con el señor Z-Alec. Hola, Z-Alec. Z-Alec, estoy acá. Z-Alec. Uh, Z-Alec, te caes a pedazos. Se cae pedazos, Z-Alec. Uh, lo que saca Z-Alec. ¿Qué comiste? ¿Espinaca? Uh, Z-Alec, lo que juega. Jeje, amigo. Núñez, Núñez, el Barcelona sigue siendo 0-0. Minuto 28. Así que todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver este cofrecito. Vamos a ponernos todo esto, todo esto. Tuki, tuki, tuki. Estamos full armadura, pero full diamante no. Así que bueno, vamos a tratar de arruinarle este rápido. Hola, niño. Está FK, creo. Hola, señor. No sé para qué entra si no va a jugar, pero bueno. Me quedo con sus cosas, yo no me quejo. Burro regalado. A caballo regalado no se le miran los dientes. Vamos a ir a este señor. Hola, señor. ¿Qué tal? Se equipa la armadura. Se equipa la armadura. No, no, no. Uh, este me rompe el culo. No se mueve ni por. El otro se cae. Perfecto. No, no. Este no lo matamos ni en pedo, ¿eh? Uh, bueno. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Siguiente testurpa. El del PSG, señores. Y testurpa del señor Richard. Vamos a ver qué tal. Es hermosa la armadura. Qué pedo, Richard. Te quedo hermosa. Muy linda, Richard. Mirá. Uh, hasta ahora mi favorito, ¿eh? Mirá, boludo. Qué rifachero. Hola, brother. Me estaba esperando acá arriba. Ay, me caí. Hola, brother. Me estaba esperando acá arriba. ¿Qué pasa? ¿Te tapás? Venís, pero te cagas. Mire, bota. Boludo, hermosa la armadura. Hermoso, mi amor. Te quedo hermoso. Felicidades, Richard. Hasta ahora te llevas el primer puesto del día de hoy. Te estás ganando un millón de dólares. Te van a llegar dentro de más o menos 300 años. Así que si usted espera 300 años, con mucho gusto se lo envío. Es un cheque que en 300 años lo congeas. El otro va a venir a hacer rapina. Así que yo procedo a irme. ¿Qué se dejó manzana este? Es mi cumple. Feliz cumple. Feliz cumple, amigo. Ah, ya tenía manzana. No estoy acostumbrado. ¿Quién me acompaña? No, amigo. Me estás poniendo re triste. No, amigo. Cantamos el feliz cumple. Mañana le cantamos el feliz cumple. Mañana le cantamos el feliz cumple. Si se pasa el güey y me dice, yo soy el del cumple, se lo cantamos. Bueno, está ganando el PSG. Y no te esturpan, Richard. ¿Te mamaste? Vamos a hacer puentecito para allá mientras. Así. Oh, ahí veo manzana. ¿Vamos full diamante? No, menos el casco. Que acá tengo uno. Acá tengo un derpel. Creo que eran derpel, si no eran manzanas. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. No, no te equivocaste, Optimus. Solo actuaste como mano. Hola, brother-san. Se cae pedazo, se cae pedazo. Dale, y huevuda. Y huevuda. Deja de pegarme. Estamos siendo uno versus uno. ¿Qué te metí? Era re tóxico. ¿Qué te metí, gato? Lo peor que me va a matar. Lo peor. Lo peor de todo, que me mata. El otro se fue a armar, boludo. Que ya lo tenía contra las cuerdas. Y este es lo peor que me va a matar. El otro dispara. Dios mío. No, no, es increíble. Los dejo pelear. Se hace bien contra mí. No, tienen la skin. ¡Qué frío! Debe ser esa camiseta. ¿Sabes cómo se bajan los que campean? Así se los baja, mirá. Vení acá, papu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés campear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papi? Ah, te cagaste. Estoy acá, boludo. Estoy acá. Boludo, pasaron como tres minutos. Estaba campeando el otro. Media pila. Se me enfría el fideo. Ven acá. El arroz, mejor dicho. Me agarró. Uy, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. ¡A casa! Como no tengo el barra kick. Ah, tengo barra kick, ¿verdad? Ay, qué boludo. Lo hubiera kickeado. Bueno, así, así, así aprende. A no campear. No sé si tengo el barra guarno. Bueno, no campeen que ahora no kickeo, ¿eh? Ahora los cago a ñapi. El que campea, lo cago a ñapi. Yo ya, 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 kickear ya pasó de moda. Ahora cago a ñapi. Qué bueno que está esto. Lo llevamos a este que está, no sé qué está haciendo ahí abajo. Hola, niño. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Uy, me sirve. Mancene tenía, brother. Yo voy para el centro y peleamos. Pero viste cómo me puse barra fly y le fui a pelear. No cae, no cae a piña. Uy, mira uno con mi esquina, brother. Uy, está medio perdido, está medio perdido. El pro, el pro, el pro. Tranquilo, tranquilo. Somos amigos. El pro, el pro, tranquilo, tranquilo. El pro, tranquilo. Amigo, amigo. Uy, este prendió fuego el puente. Uy, se murieron los dos. Se vio muy épico eso. Felicidades. La armadura me encanta. Siempre que me gustaron estos testurpas. Ay, casi me caigo. Siempre me gustaron los testurpas de estilos así. Y te mamaste, Richard. Todos vamos a esperar que termine de pelear. Y no vamos a meter a puro sniper. El señor viene ahí. Espero que no me mate el pro. Espero que haya entendido que somos team. Amigo. Sos un atrevido. Bueno, yo te mato. Te di mi amistad y así me la pagás. Me parece que es mi perro que me muerde. Ahí está. Hola, buenas. Pará, pará. Qué agresivo que sos. Tuqui, tuqui. Todos los cañazos, todos los cañazos. Empezamos un combito rico. Se lagué al server. Podemos tirar unos cañazos. Creo que si me enfrenta tanto está fulida. O no, o no regenera. El tipo no sabe administrar su vida. Eh, eh, eh. Ay, qué culo. Ay, Dios. Jeje. Jeje, Eduardo. Mi amor. Cosa preciosa. Próximo testur pack. Ay, próximo testur pack. Iron Craft. ¿Qué es esto? Pepsi pack lejanubo. Pero este es el red culudo de Apex ahí. O le cambiaste algo de Pepsi. A ver, vamos a ver. Ay, bueno, bueno. Empezamos bien. Buena, buena enderpelle. Ah, bueno. Le cambiaste las cositas. Hubieras cambiado el inventario, mi amor. Porque dice Apex. Pero si quieren un red kilua. O no me acuerdo el modelo de este testur pack. Creo que es red kilua. Si quieren... Ah, mirad la armadura. Está hermoso. Si quieren un red kilua de Pepsi. Acá tienen. Señor Holland, brother. Ahí, 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 ahí. ¿Qué es una armadura? Parece una... Justo se llama... Ah, pensé que se llamaba Pepsi. Vamos a tener que empezar acá. Tuki, 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 tuki. Uy. Ay, qué buen enderpelle, güey. Te mamás. Ahora sí, último, último, último. Cofre, cofre, cofre. Armor, 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 armor. Espada, enderpelle, tuki. ¿Me viene alguien? Se cae pedazo, se cae pedazo, se cae pedazo. Mira, mira, se cae pedazo. Uy, se cae, se cae. Uy, se cae pedazo. Nefaz. Está acá solito. Dejá la caña. Uy, el Carlos Mandone. ¿Quién te crees? Carlos. Hola, volví. Yo te ayudo, José. Me caga la concha de tu madre. Empújame, empújame, José. Dale, dale, José. Dale, José. ¿Qué pasa? Muy huevos. Muchos huevos. Buenísima. José. Para, José. ¿Por qué? Es un atrevido, José. Es un atrevido. Yo confío en ti. Yo te di mis manos. Casi me mata, José. ¿Lo que juegas, José? Se cae, se cae, literal. Se cae a pedazo, José. Literal, se cayó. Jeje, José. Boludo, lo que juegas, José. Esto y me en Twitter, TV, barra, Liga 23. Dejá.